Y Dame un segundo Esto es lo que nosotros vamos a hacer Y esto es lo que vamos a tener Así que vamos con el 5 y B7 Vamos a crear una carpeta 02 Villanar Nuevo archivo Zunindex.html Zunindex.html Vamos a agarrar una carpeta El js El archivo Villanar.yes Y vamos a la parte importante Que es Vamos a realizar El algoritmo Para el cifrado Simétrico De Villanar Entonces Para ello vamos a ocupar Una constante Que va a ser nuestro abecedario Y recordemos que este abecedario Pues tiene que estar en orden Porque al final Lo que estamos nosotros haciendo Es incorporar A esa matriz Lo que es el texto plano Versus la llave Estamos de acuerdo Entonces tiene que venir en orden Al final La llave ¿Vale? La constante es para las Letras de la abecedaria O sea para el cifrado Cada una Nuestra constante es para hacer El abecedario Que es el arreglo Que estamos haciendo ahorita Ok J K L M N Ñ De una vez la metemos O P Q R S T U V W X Y Z ¿Vale? Ese sería mi abecedario Que es con el cual voy a estar jugando Para la parte del algoritmo ¿Sí? Vamos a declarar La llave Let Key Ser igual Vacía Ahora Lo vamos a hacer Mediante GQuery Así que Vamos a traer Del document Punto Ready Y vamos a crear una función Y adentro de esta función Como se los mostré ahorita Debemos de tener dos botones Un botón para cifrar Un botón para cifrar Entonces vamos a traer el evento Que venga por parte del cifrado Entonces Sería Sería Ay Dos gato Sí Punto click Y cuando hagamos click Vamos a mandar a llamar a una función Que es esta la que se va a encargar de cifrar Para cifrar Vamos a usar La Bueno El No sería la función Es igual A X más Z Módulo 27 Porque es módulo 27 Porque estamos usando la ñ Estamos de acuerdo Sí Entonces Cuando yo le dé click Tenemos que aplicar este Esta función Que vamos a programar Para eso Vamos a traer Los datos De los campos de texto Para eso Vamos a traer A Key Va a ser igual Document punto Get element By ID Y vamos a traer Aquí a la llave El laboratorio De nueva tecnología Punto Val Estamos de acuerdo Con eso Yo traigo el valor Y ahora Vamos a Verificar Los datos Para eso lo decimos Key Va a ser igual a Key Punto Replace Vamos a meter una expresión ¿Qué es lo que hace Esta expresión? Lo que está Hay algo Pues El nombre De la obra También Es El espacio Exacto Recordemos que al final El usuario va a meter El texto Que él desee Meter Entonces Nosotros somos Los que debemos De validar Esa entrada De la información Y lo primero Es que vamos a mandar A volar Los espacios Ahora Ya que hicimos eso Ahora vamos a obtener El mensaje Let Mensaje Es igual Document Punto Get element By id Y aquí vamos a traer A mes Punto Val Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Del mensaje Va a ser igual A mensaje Punto Replace ¿Hay alguna duda? ¿Para qué es el replace? Replace Es una Es un método A una función Propia de javascript Y es Replace ¿Qué hace? ¿Ves? Reemplaza Una serie De caracteres Dentro de la cadena Entonces Lo que yo le estoy diciendo Es que quiero Que me reemplace El espacio ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se ponen Dos argumentos? Uno por uno Bueno si quiere Primero Maya Creo que Este ¿Por qué Temos dos argumentos? ¿Te refieres A la llave Y al mensaje? No En el replace Porque yo supongo Que es primero El este Lo que Quiere Es que se reemplace Y el segundo Es por qué Se va a reemplazar Ajá Porque aquí Traemos el espacio Aquí adentro Este es el espacio Que estoy metiendo Espacio Entonces quiero que lo Reemplace Por nada ¿Y la g para qué es? Esa g para Que está Adelante De los slas Cuando vimos Expresiones Regulares Así es como Se determinan Es como Se determina Cuando hay una g Diagonal g Vámonos aquí Al de java Que es De developer De mozilla Y aquí viene Toda la puerta Del escapado Cómo se hace La expresión Y aquí Ya no la encontré Creo que ya me pasé Aquí está Búsqueda global O se va a buscar En De toda la cadena De toda la Estamos de acuerdo Sí Ahí se los vuelvo a dejar Acuérdense que eso Lo vimos Cuarto Expresiones Regulares Hay un resto Les dije que había Un resto No te lo vas a aprender Todas de memoria Por eso hay que Traer la documentación ¿Estamos de acuerdo? Sí Gracias Entonces Ahora Con eso Ya estoy obteniendo La llave Ya estoy obteniendo El mensaje ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahora ¿Puedes subirle Rapidísimo hasta arriba? Por favor Ahí Un poquito más abajo Está bien Ahora Ya que tenemos Todo eso Ahora tenemos Que tratar Porque vamos a traer El mensaje Y vamos a tener Que hacer la parte Del algoritmo Ya Gracias Entonces Entonces para eso Vamos a ocupar Dos variables Que me van a ayudar A mí Como Pues auxiliares Entonces Let El nuevo mensaje Va a ser igual Vacío Y vamos a traer Al segundo Que va a ser Let La llave Que se ha completado Igual en vacío Esos dos Todos me van a ayudar A mí Para estar jugando Entonces Ahora vamos Con el algoritmo Entonces Lo vamos a decir Sí Y vamos a crear Una función Que la vamos a llamar Revisión Y la revisión Debe de traer Tanto el mensaje Como la llave Sí Entonces Cuando viene esa revisión Vamos a recorrer La cadena Entonces For Variable I Igual con cero Hasta que I Sea Menor que El tamaño Del mensaje Y más Más Entonces Aquí lo que vamos a hacer Es como vamos a recorrerlo Se lo voy a agregar A mi complementaria De la llave Porque Aquí nada más Es para recordar Para recordar De esta parte Nosotros Por ejemplo Voy a tener Hola Hola Siendo esta la llave Y voy a tener Vía Espacio Un Entonces Yo tengo que poner Aquí adentro Para eso son Mis auxiliares Tengo que rellenar Aquí la H La O La L La A Y otra vez La H Saltarlo La O Y la L Eso es lo que Nosotros vamos a hacer Aquí Pero para poderlo Hacer Primero tengo que Recorrerla ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí Entonces K complete Más Más Igual Y le voy a Asignar Los caracteres Que vienen Por parte De la llave Char A T Que viene Por parte De lo que Yo estoy Recorriendo Y debo De obtener El módulo Del número Entonces Para eso Le voy a Decir Y Módulo Del número Number Que viene Por parte De quien Del tamaño De la llave Estamos de acuerdo Porque otra vez Lo que yo necesito Es Obtener La llave Obtener El tamaño Y obtener Cada uno De los caracteres ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Seguros? Sí, 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 sí Entonces Voy a mandar aquí Un alert No, miau Y vamos a imprimir El K complete Para ver si realmente Estoy obteniendo Lo que yo estoy diciendo Que al final Voy a ver Solo caracteres ¿No? Ahora Ya que tengo eso Termina mi for Y ahora tengo que recorrer Al mensaje Entonces otro for Otra vez variable Y igual con cero Hasta que sea Y menor Que el mensaje Punto length Y más más Y por qué menor Y no igual ¿Por qué menor Y no igual? Porque quiero recorrerlo Y que lo repita Porque tengo que hacer Esa parte Si te das cuenta Tengo que recorrer Todo esto Tengo que recorrer Todo esto Y aquí es donde Va a venir el problema Creo que entiendo La confusión de Samudio Es que Esa parte Es la condición Para que inicie Ese recorrido Exacto Es el recorrido No es la condición Para que termine No Y es que recordemos Que yo voy a tener Por ejemplo Mi matriz Donde está el abecedario La A hasta la Z Y aquí debo de traer El texto plano Y aquí debo de traer La llave Y recordemos Que lo que tenemos Que hacer es un match Pero no estoy creando Una matriz Como no estoy creando La matriz ¿Qué tengo que hacer? Lo que yo estoy diciendo Aquí arriba La función ¿Si lo entienden o no? Si Entonces Ya lo entendí Gracias Va Entonces Como ya tenemos eso Ahora si Lo que queremos es Obtener La posición De la letra Por letra Del mensaje Entonces Entonces Let Vamos a traer Los caracteres Entonces Mes Punto Charate Luego Let De la posición Del mensaje Va a ser igual A get Y voy a crear Una función Que se va a llamar así Position 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 No Ahorita no Miau Si hay un miau No se si se alcanza a oír sus miaus No se oí No Ah que bueno Luego vamos a tener un char Que vamos a decir que Mi llave Punto Char At Que viene por parte De mi iterador Y aquí es donde estoy haciendo Esto que yo estoy diciendo aquí Esto de aquí Para irlos colocando Carácter por carácter Se hace como un tipo split De De la llave Lo separan De sus caracteres Pero porque yo tengo que obtener Carácter por carácter Porque recordemos que los tengo que comparar Si Entonces Ya que obtuvimos Todos los caracteres Tanto del mensaje Como todos los caracteres Del mensaje Entonces Ejecutamos El algoritmo Para eso Voy a ocupar Let New valor Va a ser igual Y aquí es donde voy a traer Otra función Change Que haga el cambio Entonces para eso voy a traer La posición del mensaje Contra la posición De la llave Si Entonces me falta Saber la posición De la llave ¿Cómo voy a obtener La posición de la llave? De la misma forma Que estoy obteniendo La posición del mensaje ¿Estamos de acuerdo? Así que voy a copiar este Porque esa es la posición Del mensaje Así que traigo La posición De la llave ¿Estamos de acuerdo? Ya que tengo Tanto la posición De la llave Como la posición Del mensaje Entonces Se lo voy a asignar A mi nuevo mensaje Más Igual Y ahora Mando a Entrellamar A mi abecedario Con Los valores Nuevos Entonces Esto Va a estar haciendo Lo que yo puse aquí De color rosa Ir encontrando Las posiciones A partir del módulo Si les queda claro Si Ya que tenemos eso Ahora Vamos a imprimir El mensaje Bueno Imprimir el resultado Document Punto GetElement By ID Y vamos a traer RS Resultado Punto Value Igual A mi nuevo Mensaje Estamos de acuerdo Voy a borrar Ahí está Si les queda claro Entonces Sería la primera función Es para Ver Cuántas Este Cuántas Ahora si Cuántas letras En el mensaje ¿No? Así es Y la segunda Es para poner La llave Letra por letra En el mensaje ¿No? Obtener el tamaño De la llave Porque recordemos Porque recordemos Que tenemos Ciertas condiciones Si Recordemos Que la llave Siempre tiene que ser Más pequeña Que el mensaje Porque recordemos Que la llave Porque recordemos Que la llave Bueno Mejor dicho Recordemos Que en el mensaje Yo voy a estar Colocando Los caracteres De la llave ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí Entonces con eso termina Mi primer if Else Entonces Aquí Es Si no Se cumple Las condiciones Y no voy a poner Nada Se cierra El else Se cierra Mi función Que se está Encargando De cifrar ¿Estamos de acuerdo? Ahí cierro Cifrar ¿Nguna duda ahí? No profe No Duda ¿Cómo es el descifrado? Pues es exactamente Lo mismo ¿Por qué? Cuando yo voy A descifrar Otra vez Vuelvo a tener Mi matriz De la A a la Z Pero ahora En la parte superior Tengo El cifrado Y en la llave Pero hago Exactamente Lo mismo ¿Sí o no? Porque es simétrico ¿No? Porque es simétrico Exactamente ¿Estamos de acuerdo? Así que ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Literalmente Lo que puedo hacer Es copiar Y pegar Copiar Pegar ¿Y en qué va a cambiar? En lugar De que cifra De cifra Va a traer También Una función Vamos a traer También El valor De la llave Y vamos a traer También El valor Del mensaje ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a traer Mi nuevo mensaje Y mi nueva llave Para poder estar jugando Con ellas Voy a volver A mandar A llamar A revisión Porque es exactamente El mismo proceso ¿Estamos de acuerdo? Entra Haciendo exactamente Lo mismo Vuelvo a obtener La parte De las posiciones Del mensaje De las posiciones De la llave Y vuelvo a hacer Exactamente Lo mismo ¿Sí o no? Lo único que cambia Básicamente Es el ID Del elemento HTML Que queremos Verificar Así es Pero no cambia El nuevo mensaje Pues aquí Solo si quieres Utilizar Que no Este cambiaría Solo si no quieres Reutilizar El componente ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí Pero yo decía El de abajo Del nuevo mensaje Que ya se Obtiene ¿Cuál nuevo mensaje? ¿El de la línea 82? No El de más abajo ¿Qué tan abajo? Ahí Este ¿Qué tiene? Ese no cambia Entonces ¿Por qué cambiaría Si es exactamente Si es exactamente El mismo procedimiento? Este nuevo mensaje ¿Qué es lo que me va a traer? Si tú te das Es el reemplazo Que yo estoy haciendo O sea Este Me vuelve a traer Aquí El mensaje Descifrado Mientras que aquí arriba ¿Qué es lo que me obtiene? El cifrado Aquí me tallené El mensaje Cifrado Ah, ya Ok, ya ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, sí, sí ¿Algún perdido? No Ponto y coma Ahora Vamos a hacer las funciones Que necesito arriba Vamos a hacer la función Del cambio Función Change Debo traer la posición Del mensaje Coma La posición de la llave ¿Estamos de acuerdo? Sí Ajá Entonces Aquí es donde Aplicamos Y es igual A X más Z Módulo 27 ¿Estamos de acuerdo? Entonces Variable Y Es igual La pendiente X más Z ¿Quién es X más Z? X Es la posición del mensaje ¿Quién es Z? La posición de la llave ¿Estamos de acuerdo? Sí Módulo 27 ¿Y a quién retorno? A Y Se acabó ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahora Aquí yo estoy haciendo Un cambio ¿Estamos de acuerdo? Yo no Yo estoy de acuerdo Pero estoy viendo ahí Ajá Sí Ahora ¿Creen que en el descifrado Va a cambiar? ¿Estamos de acuerdo? Se supone que no Por ser simétrico ¿No? Pero ¿Qué sí va a cambiar? Yo creo que El orden de los factores ¿No? O bueno El orden de los parámetros Ajá En vez de meter la llave O sea No tanto Otra vez Tengo mi matriz Aquí va a entrar Lo que sería El cifrado Y aquí va a entrar La llave ¿Estamos de acuerdo? Como matriz No hay ninguna bronca Pero Esto no es una matriz ¿O sí? No Es una ray Es una ray Es una ray Exactamente Entonces Si se dan cuenta Yo tengo que darle Ay 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 Un recorrido Que va de esta forma Cuando yo cifro Y tengo que hacer Que vaya Ahora De esta forma Porque es hacia atrás ¿No? Entonces sería Como la posición De la llave Menos la posición Del cifrado Módulo 27 Algo parecido Entonces Aquí Voy a cambiar Mi función Mi función Ya no se va a llamar Change Ahora va a ser Rechange Porque tengo que cambiar El algoritmo Así que es Function Rechange Y debo de recibir Otra vez lo mismo Debo de recibir Tanto el mensaje Como la llave La posición del mensaje Como la posición de la llave Pero lo que está Cambiando Aquí Este Es que primeramente Necesito una variable Que va a ser El valor Es igual a cero Lo voy a inicializar En cero Y aquí tengo Que hacer Voy a dibujar Como es un arreglo Este es el arreglo Que mide 27 Entonces yo voy a estar Recorriendo De aquí Aquí Estamos de acuerdo Y cuando yo aplique Ese módulo Tengo que estar Recorriéndolo En círculos Para que me obtenga Cada una de las posiciones ¿Sí o no? ¿Si lo entienden o no? Sí Entonces el chiste Es que yo no me debo De pasar De esta posición Ni me debo De salir De esta posición ¿Sabes cómo en menos uno? Así es Entonces aquí Es donde yo voy a tener Que preguntar Si La posición Del mensaje Menos La posición De la llave Es mayor O igual A cero Entonces el valor Va a ser igual A mi función Que es La posición Del mensaje Más La posición De la llave Módulo 27 Porque voy hacia arriba ¿Estamos de acuerdo? Else Mi valor Va a ser igual Ahora caso contrario La posición Del mensaje Menos La posición De la llave Más 27 Módulo 27 Porque recordemos Que se supone Que mi llave Bueno que mi matriz Dice A Dice B Dice C Hasta la Z Dice B Dice C Dice D Dice A Dice C Dice D Dice E Punto 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 B Tengo que tener Cuidado con eso Porque voy a estar Recorriendo Estamos de acuerdo Entonces cuando yo Lo voy restando Voy hacia atrás Y voy a estar Moviendo la posición Si lo entienden Si lo entienden O no Si Si profesor Eso es lo único Que va a estar Cambiando en el Algoritmo En el Descifrado Porque el Cifrado va Hacia adelante Entonces con eso ¿A quién voy a retornar? A mi valor ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos bien o no? Si Siguiente función Vamos a obtener La posición Para eso Voy a necesitar Las letras Entonces vamos a obtener La posición Va a ser igual A mi ABC Punto Index Off De la letra Con eso Obtengo la posición De la letra Que viene a partir De mi abecedario ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí Sí Siguiente función La revisión Esta revisión Me va a servir A mí Para validar Validar La entrada De los datos Entonces necesito Una expresión regular Entonces vamos a decir Un const Que es mi expresión regular Va a ser igual Me pueden pasar Por el chat El gorrito Porque no me sale Todavía el gorrito El de exponencial Por favor Gracias Gorrito Traemos al gorrito De un grupo Que viene Desde la A Hasta la Z Añadiendo la Ñ Estamos de acuerdo Sí Signo de interrogación Más Siguiente grupo Que va a estar evaluado A partir del grupo Que viene Desde A Hasta la Z Con la Ñ Signo de interrogación Signo de interrogación Seguido del siguiente grupo Que viene por Una comilla simple Menos Signo de interrogación Desde el grupo De A Hasta la Z Añadiendo la Ñ Signo de interrogación ¿Para qué eran los signos De interrogación, profe? Son los que se encargan De evaluar Creo que aquí no vienen Completos Pero Google Expresiones Regulares No Ahí está Siento que se ve Muy chiquito Gorrito Coincidencias Grupo Ah le siento Que está bien chiquito No me gusta O sea Por lo que le alcanzo a leer Es este Es cualquier este Cadena de caracteres Que coincida Que entre los parámetros Pero Primero que coincida Luego que entre Los parámetros Y luego verifica Si está dentro De Porque los signos Te sirven Para poderlo Evaluar Por Dios Son varios No me acuerdo No me acuerdo Donde les había dejado Esa página Que venían Todos los elementos Entonces el signo De interrogación Es como de que Puede coincidir ¿O no? A ver Espérame Palabra Alfa Bla 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 Aquí está Es un cuantificador Es para indicar Que los caracteres Que queremos permitir Estén seleccionados ¿Ves? El carácter Aparece Ninguna O una vez ¿Lo dice? Luego cuando agregas El asterisco Aparece cero O una vez Entonces Lo que yo estoy haciendo Este es el primer grupo Para saber Si aparece Una o más veces De la a A la z Con la ñ El segundo grupo Estoy abarcando Para saber Si hay espacios El tercer grupo Es para saber Si hay algún símbolo Que sea extraño ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí Ahí nada más Para ver si O no hay O solamente Hay una vez Eso Y del espacio Pues normalmente Si hay varios espacios Por eso Luego Aquí cierro esta Vamos a ver Corchetes cierran Corchetes cierran Corchetes cierran Corchete cierra Corchete cierra Perfecto Más Más Asterisco Y Ay Dios Estos son pelotes Del gato Con razón Estoy tornudando Y ahí está Signo de peso Ahí está mi expresión Regular Para solamente Permitir Que sean Letras Y por cierto Son puras letras Minúsculas Ahora Vamos a necesitar Una variable Hace c Hace igual Con true Porque esta va a ser Mi variable booleana Para que me devuelva Si estoy correcto O es falso Cuando yo aplique La prueba De mi expresión regular Entonces Si Es diferente De mi expresión regular Punto Test Por parte De El mensaje Si Voy a crear Una función SD Que eso me va a servir A mí Para bootstrap Entonces ACC Va a ser igual Con false If Si es diferente Re Punto Test Del mensaje Si Aquí no es mes Aquí quien es Desp Estamos de acuerdo Entonces SDD Y ahorita Les voy a enseñar Para que es eso ACC Es igual Con false Y por último Si Mi Des Punto Lenk Es Mayor A mes Punto Lenk Aquí voy a traer Otro mensaje Retorno ACC Para que me devuelva Verdadero O falso Dependiendo De la condición Estamos de acuerdo Ahora Vamos a la primera Función Función SD Y este va a ser Mi alert Para decir Que El texto No ha sido Aceptado Entonces Aquí tengo Varias opciones Si utilizo Bootstrap Voy a utilizar Un componente Que se llama Swap Punto Faya Paréntesis Corchetes Porque vamos a decirle Los siguientes Argumentos Title Dos puntos Que mande Error Como título Coma Que me presente Un texto Que diga El texto Ingresado No ha sido Aceptado Ingrese Solo Minúsculas Y evite Números Y símbolos Va Coma Y vamos a traer Icon Icono Dos puntos Y este Va a ser Con comillas Simple El de error Porque Podemos traer Una imagen También Sí Entonces aquí Se cierra Eso es todo Lo de mi función O simplemente Puedo poner Un alert Y que diga Exactamente esto Si no quiere Usar Bootstrap ¿Con Bootstrap Se ve más bonito? Se ve más bonito Obvio que sí Porque uno es flojo Y ya no pone Cosas lindas Y kawaii Voy a copiar Voy a pegar Siguiente función Hacemos exactamente Lo mismo Porque es del mismo Componente Bootstrap Pero el mensaje ¿Qué va a decir? El mensaje Lo que quiero que diga Es que La clave Ingresada Es incorrecta No cumple No cumple Con las normas De Solo Minúsculas Y no usar Números Y o Símbolos Ya lo vemos Entonces Esta presentación La voy a dejar En el Y por último Z Traemos lo mismo Pero es cuando La clave No puede Ser mayor Que el mensaje Estamos de acuerdo ¿Por qué me refiero A Bootstrap? Porque esto es lo que pasa Tengo mi mensaje Hola Había una vez Un patito Tengo mi llave De monasite ¿Me oyeron? Esto que están Viendo aquí Es Bootstrap Es Bootstrap El lugar De estar usando El Ale ¿Sí? Sí Sonriendo Entonces Había una vez Un patito Ahí que no veo Traemos la palabra Ahí está el cifrado Ahí está el descifrado ¿Me vieron? Sí Entonces Esto es usar Bootstrap Si se dan cuenta Se ve lindo Se ve kawaii Estamos de acuerdo Como les había dicho Que es lo único Que tenemos que integrar Aquí en el index Pues la librería ¿No? Pues tendríamos Que primero Pues ya Dependerá de ustedes Si quieren usar Bootstrap Bueno Pero no Con que están Es el campo De texto Del mensaje El campo De texto De la llave El campo Donde vamos A Traer el mensaje Y los botones ¿No? Y los dos Botones El botón Del cifrado Y el botón Del Descifrado Pueden ponerle Lo que ustedes quieran Pueden poner Lo que ustedes gusten Porque en realidad En ese HTML Es lo único que hay Es un formulario Con esas cosas ¿Sí o no? O sea Realmente No tiene más Como tal La parte fuerte ¿Quién era? JavaScript El JavaScript ¿Vale? ¿Lo entendieron? ¿Cuál era el texto De la alerta De la función De la SZ? Espérame Sí Gracias De nada Vamos a ver Si viene la tarea ¿Qué es lo que va a querer La tarea? Porque no les he dejado Tarea Por eso dejé Este espacio La tarea Va a hacer Dos puntos Deberán de montar Este cifrado Simétrico Junto Con el cifrado De César Que se había desarrollado Con anterioridad Ante Y debo de poder Y debo de poder Elegir Que cifrado Es el que deseo Y me direcciona Al formulario Al formulario Correspondiente O bueno Ustedes también Pueden decir Que pueden Ocupar un Radio Button Para la elección Del cifrado La CSS Es como ustedes Quieran Y obviamente Ovi Debe de Estar Deployado En Ya sea GitHub page O en Heroku Entonces Solo deben De entregar La url Del sitio Donde esté Despedado El Proyecto Esa Es la tarea ¿Vale? Sí Vale ¿Para cuándo? Es preguntarlo Así es Para la próxima clase El próximo lunes A mí me cuadra No puede ser Un momento Hay que pensar bien El día Bueno Entonces Díganle adiós A la cámara Díganle adiós Adiós